Bueno, y comunidades históricas del Salvador llegaron hasta Nueva Granada, en Usulután, para celebrar el 25º aniversario de Radio Iscanal. Porque estos proyectos, pues como decía Monseñor Romero, hay que darle voz a los que no tienen voz. Un 14 de febrero de 1993, en el municipio de Nueva Granada, nace un medio comunitario, Radio Iscanal. 25 años han pasado de este histórico nacimiento, lleno de obstáculos, pero a la vez muchos triunfos alcanzados, y uno de ellos es llevar la información con veracidad y objetividad. Desde la comunidad de San Felipe, Marco Hernández, año con año celebra con Iscanal esta fecha. Mire que cada año Dios me concede estar viniendo a celebrar, y ahora he decidido mañanear para venir a celebrar estos 25 años. Porque yo soy un fiel oyente de Radio Iscanal, del madrugón, de fin de semana y del tempranero. Este 25º aniversario estuvo marcado por la visita de comunidades históricas, como Santa Marta, Segundo Montes, Ciciguayo, Talpetates, La Gracia y Nuevo Hualcho. A ellos se unieron muchos fieles oyentes que le dieron toda su alegría a estos 25 años, para festejar junto a los años de lucha y victoria por el medio comunitario, ya que retoman las palabras del beato Monseñor Romero. La radio es la voz de los que no tienen voz, aseguró Alfredo Leiva, residente de Santa Marta. Pues mire, yo creo que proyectos alternativos como Iscanal son importantes no solamente para la comunicación, sino también para democratizar la palabra. Comunidades como las nuestras que han estado ahí siempre en el olvido, Esta es una manera de ir desmontando ese cerco psicológico que los sectores de la derecha han montado sobre comunidades como las nuestras. Porque estos proyectos, pues como decía Monseñor Romero, hay que darle voz a los que no tienen voz. Muchas personas expresaron la importancia de la radio en la democracia del país. Y que también da mucho gusto que estas comunidades hayan logrado obtener una radio en estos lugares para informar a la población, que sabemos que muchas de estas comunidades no han tenido la voz, o digamos los grandes medios no les han dado esta oportunidad de poder denunciar cualquier injusticia. Y estas radios sí lo han hecho, entonces es una gran alegría, tanto para Radio Iscanal como las diferentes radios que siempre permanecen en la lucha, también en la defensa de los derechos humanos. 25 años de historia, ¿verdad? Yo creo que nosotros como Comunidades Isigüayos hemos ya venido muchísimas veces, muchísimas veces, no me acuerdo cuántas veces, pero estos 25 años es histórico, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros que ha sido un gran aporte de la radio para las comunidades, para la vida también política del país, ¿verdad? Entonces, por eso estamos también contentos aquí. Iscanal agradece de manera muy especial a todos los radioescuchas por formar parte de este medio comunitario, por ser fieles oyentes a nuestra señal.